Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jocelyn del canal Jocigi. Y si tú no te has suscrito a este canal, ya sabes dónde hacerlo. Aquí abajito está por demás decirlo, mis corazones. Hoy es un día muy especial para mí porque como cada año disfruto con toda mi familia. Disfrutamos unas vacaciones aquí en Oklahoma, Broken Bow, para ser exactos. Entonces, yo sé que este canal es de segunda mano, que es lo que a mí me gusta mucho compartir con ustedes. Pero les voy a dejar este video, este vlog, estas vacaciones aquí. Pues para mí, como un recuerdo, si lo quieren ver, me harían muy feliz, me regalan likes. Y si no está bien, nos vemos en otro video. Así que les voy a mostrar un poquito de lo que vamos a estar haciendo. Les voy a enseñar esta cabaña que está preciosísima. Toda la información se la dejo aquí abajito, ya saben, en la descripción. Así que pues gracias por estar aquí. Y vénganse porque les voy a enseñar esta cabaña. Espero que les guste mucho. Y yo ya tengo mucha hambre. Hace mucho calor. Pero bueno, espero que les guste. Así que vamos a ver qué están haciendo. Ok. Aquí están todos. ¡Woo! ¡Adiós! ¡Yay! ¡Provechito! Bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡En dónde va el pal Y vamos a ver qué están haciendo nada. ¡Woo! Así está. ¡Woo! ¡Quién lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Están pasando de danza! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Kiki García! ¡Cuatro palomas! ¡Wow! ¡Se pasaron! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Pero que la use! ¡No! ¡Que la vamos a usar! ¡Pero que la guardes así! ¡Se levantaron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un regalazo! ¡Vean! ¡Vean! ¡Tomando! ¡Qué bonito! ¡Es especial! ¡Vean! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Son los mejores regalos los que están... ¡Así dedicados! ¡No lo van a querer usar, María! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡¿Y almohadas?! ¡¿Y almohadas?! Y esto es para los tenis, para que te lo pongas de aquí para acá, ¿sí? Es para los tenis, para que gusten los tenis, se ponen en la agujeta y se hacen así, solo. ¡Dana! ¡Dana, yo creo que es lo mismo! ¡Anda afuera! ¿Ajuele? ¡Anda afuera! ¡Anda afuera! ¡Haga su detallito, mamita! ¡Te agradezco! ¡Qué bonito! ¡De corazóncito! ¡Ay, me imagino! ¡Ay, qué bonito! ¡No! ¡Ay, me imagino! ¡Ay, me imagino! ¡Ay, me imagino! Pobre mi mami está sufriendo. Apenas me desperté y no hay nadie despierto, creo que nomás Ashley y ahorita voy a poner el café, pero fue una noche bien, bien a gusto, se puso a llover, había truenos, la cama estaba deliciosa, pasó una noche tan, tan deliciosa, tan, tan bonita y bueno, ya son creo 8.50, entonces dije no ya, ya me voy a levantar para poder disfrutar la mañana y este está todo mojado fuera, porque estoy hoy lloviendo, entonces seguro hoy va a estar lloviendo también y bueno, pues vamos a ver que sigue, voy a poner el cafecito, a ver si se va levantando y bueno, buenos días, gracias por estar aquí y pues que estoy bien contenta de estar, hay bastante luz por esas ventanas, estoy bien contenta de estar aquí en la cabaña con la familia y poderlo compartir con ustedes, entonces pues a disfrutar otro día más. Gracias. Chau. 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 energía, ¿verdad tía? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahorita estamos esperando que salga la carne y para poder ir a bailar, cenar y seguir disfrutando. ¡Miren qué delicia! Ya nos vamos a preparar para cenar y nos vamos a poner a bailar. ¿Qué pasó? Me tiró la salsa. Un poquito, ¿no? Sí. ¡Qué rico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! porque está afuera ¡Hola! 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 ¡¿Cómo? A ver la revancha, la revancha Gainito otra vez. Sí, y tú, dale, abriéntatele. ¡Bravo! 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 ¿Estás listo? JUG Baker ¡Gracias! 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 100% recomendado Todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas Un momento así En la naturaleza Con la familia Y el ejercicio pues no puede faltar El ejercicio es vida ¡Gracias! 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 ¡Phlégo un peso! ¡Ay! ¡Ay, Anuely! No, 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 tengo una todavía Paso Es cero Cero, uno cero Uno cero Sí, yo paso Ah, bueno, pues yo, miren Donde la quieran poner Donde la quieran poner Ok, ya cerraron todo A mi conveniencia la puse Ok Porque la puse a mi conveniencia No, lo que pasa es que Ella dijo Donde la quieran poner Si yo la ponía aquí Yo me cerraba Ah La puse aquí Para hacerme el juego Ah, mira, tramposo No, 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 no No, 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 no aller No, 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 no No, 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 no Es en el agua historical debajo Tati Anat Jo Ay, baby Baby, she is coming You No ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si bien. ¡No sé si bien! ¡No sé si bien! ¡No sé si bien! ¡Uno más! ¡Fuerta uno más! Chau, le traigo, ¿no? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ah! Música 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 Bueno pues hasta aquí el vlog de hoy espero que les haya gustado ya nos estamos yendo ya este pues preparamos todo para irnos ha sido una han sido unas vacaciones muy bonitas al lado de la familia muchas mucha risa de esa risa que te duele el estómago que te duele el estómago y pues yo le agradezco a cada una de las personas que pues estuvieron están aquí todos todos en equipo y es necesario este tipo de aventuras de vacaciones porque creo que lo necesitamos estoy muy contenta que se haya logrado ya nos vamos ahorita vamos a ir a comer algo y vamos a pasar aquí a una tiendita donde venden cositas como como recuerditos y pues estoy muy contenta Y Dios me los bendita y Dios me los bendita gracias por haber visto este video espero les guste yo toda la información de este lugar se los dejo en la cajita de descripción y gracias por por ver estos vlogs que son familiares que son recuerdos y estamos bien contentos de verdad mamita aquí está Sarita mi niña y estamos bien contentos de pues haber pasado un unos días bonitos de vacaciones verdad en la cabaña todos como les digo se los dejo en los comentarios y pues dejo este video como recuerdo así que pues nos vemos pronto con otro vlog perdón otro video más de segundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!